4, 3, 2, 1, vamos, 50, izquierda 6, 50, para izquierda 4, aguantar, para derecha 4, 20, derecha 4, aguantar, para izquierda 3, 20, izquierda 3, para derecha 3, izquierda 3, para derecha 3, aguantar 20, para izquierda 4, para derecha 3, para izquierda 3, aguantar, para derecha 3, larga, 20, izquierda 6, 20, para derecha 4, derecha 4, para izquierda 6, 50, para izquierda 3, izquierda 3, 20, izquierda 6, aguantar, para derecha 2, larga, izquierda 6, aguantar, para derecha 2, larga, 50, izquierda 6, aguantar, izquierda 6, aguantar, para derecha 3, aguantar, derecha 3, aguantar, para izquierda 3, larga, izquierda 3, larga, y 50 en derecha, para derecha 5, 50, rasante en K más, y 50 más, para izquierda 6, corta, izquierda 6, corta, derecha K6 en esquina, 100, para derecha K6 en esquina, y cae en izquierda 6, y 50, para izquierda 6 en esquina, ojo estrecho, 50, izquierda 6, para derecha K6 en esquina, 100, y derecha 5, y 50, y frenando para izquierda, 3 ojos estrecha, cambio de asfalto, izquierda 3, ojos estrecha, cambio de asfalto, 20, izquierda 6, 50, o mejor, izquierda 4, frenando en 20, para derecha 4, frenando en 20, para derecha 4, tranquilo, izquierda 4, 20, izquierda 3, ojos alta, 20, para derecha 3, ojos alta, ojo hormigón, para derecha 4 en cruce, larga y frenando y se cierra en 3, larga frenando se cierra en 3, 20, izquierda 3, 20, para izquierda 6, para arrasante en camas y 50 más, arrasante en camas y 50 más, frenando para derecha 6, abrirse 10 y frenando, para derecha 4, ojo sucia, derecha 4, ojo sucia, 20, izquierda 6, 20, izquierda 5, 50 y frenando para izquierda 6, abrirse para izquierda 3, ojo izquierda 3, derecha 5 y caen izquierda 5 y 20 y derecha 5 sobre arrasante, para izquierda 5 hasta arrasante, para derecha 4, ojo no morder, para izquierda 6 y 50, arrasante para derecha 5 y frenando mucho en 20, para izquierda 1 en cruce, izquierda 1 en cruce, venga vas bien, para izquierda 5, muy larga, se cierra en 3 en poste de hormigón, izquierda 5, muy larga, se cierra en 3 en poste de hormigón, 20, izquierda 6, 20, para derecha 3 y rasante en izquierda 3, es mala, rasante en izquierda 3, 10, para rasante en izquierda 3 y 20, para izquierda 4 y 20, izquierda 4, 20, para derecha 4, 20, ojo aquí, para derecha 3, rasante ojo sucio, para derecha 3 dentro, ras y frenando, para derecha 4 en cruce, derecha 4 en cruce, 20, izquierda K6 y 50, y frenando para izquierda 4, frenando para izquierda 4, 50, y frenando para derecha 4 y 20, izquierda 4, 20, frenando para derecha 3, derecha 3, aguantar para izquierda 3, izquierda 3, 10, derecha 6, 10, rasante 20 más, para derecha 5 Para izquierda 5 en rasante Para derecha 5 dentro, para izquierda 4 Ojo larga, va a estar Bien Venga, tranquilo Hay que acabar, derecha 6 en arco 50 Para derecha 5 en rasante, ojo sucio, ojo baches 20, derecha 4 10, izquierda 6 en rasante 20, muy bien Derecha 5 dentro, para izquierda 4 larga Izquierda 4 larga Bien Izquierda 3 sobre rasante y en post exterior Izquierda 3 sobre rasante En post exterior, 50 Derecha 3, 20 Rasante, izquierda K6 20, para derecha 5 10, para derecha 4, ojo salta Y 20, para rasante 10 más Y 50 más Para derecha K6, 50 y ojo con esto Izquierda 4 en rasante, abril y frenando mucho Para izquierda 3 Izquierda 3, bien Bien Frenando para izquierda 4 Frenando para izquierda 4, 20 Izquierda 5, 20 Para derecha 5, 50 Y frenando mucho Para izquierda 4, aguantar ojo hormigón Para derecha 2 Derecha 2, 20 Derecha K6 50, para derecha K6 Y frenando para izquierda 3 Trenando para izquierda 3 Muy bien, venga 20, derecha 3 20 Para derecha 3, en cruz de ojo Y subió, ojo barro 20 Izquierda 5, larga Hasta puente 20 Para izquierda 6 Y frenando mucho En 20 Para derecha 3, aguantar mucho Para izquierda 1, en cruz estrecho Izquierda 1, en cruz estrecho 50 Derecha 3, larga 20 Derecha 3, larga 20 Izquierda 5, en valla Izquierda 5, en valla Y 100 Para derecha 6, aguantar Para izquierda K6 Y 100 Izquierda K6 Y 100 Para izquierda K6 Es buena 100 Para derecha 5 50 Radas en camas 50 más Para derecha K6 En árbol interior Abril 20 Para derecha 5 Derecha 5, 20 Y derecha 6, a fondo 200 Derecha K6 En kilómetro 2 A fondo Y 100 más Muy bien, eh Izquierda 5, larga Hasta inicio de valla 50 Y frenando Para izquierda 4 Hasta rasante Frenando Para izquierda 4 Hasta rasante Para derecha 4 Derecha 4, 100 Derecha 4 50 Para derecha 4 Abril 20 Y frenando Para derecha 3 Derecha 4 Abril 20 Y frenando Para derecha 3 Y frenando En 50 Ya estamos terminando Frenando en 50 Para ojo Izquierda 3 En cruce 50 Ojo, cómo estás, eh Izquierda 4 Ojo, patina 20 Izquierda 4 Ojo, patina 20 Para derecha 4 Ojo, patina 50 Y derecha 3 Y rasante En izquierda 4 Rasante En izquierda 4 20 Para derecha 5 En señal interior 20 Y rasante Y frenando En 20 más Para izquierda 4 Para derecha 3 20 Para izquierda 5 Ojo, patina 10 Para derecha 5 20 Para derecha 3 Larga Ojo, tarde Derecha 3 Larga Ojo, tarde Y frenando Para izquierda 3 Para derecha 3 Izquierda 3 Para derecha 3 Para izquierda 3 Dios Joder, mierda Izquierda 3 Corta 20 Venga, izquierda 5 Corta Meta Para derecha 4 Larga Ojo, tarde Nada, tranquilo, eh Vamos fuera Toc, PVV-Ι Toc, 뉴스 Gracias.